Vale chavales, nuevo día, nuevo vlog Ya sabéis dónde estamos, estamos aquí en la Royal House Y bueno, no sé si os habéis dado cuenta Ha habido una pequeña modificación en mi cuerpo Hemos añadido algo Y bueno, si queréis saber cómo ha pasado esto Por perder un reto, por perder en el juego del globo En el canal de Plex Hemos hecho un montón de retos y juegos infantiles Y el que perdía se tenía que tatuar La verdad, yo me he enfrentado a ese reto Porque pensaba que iba a ganar, lógicamente, no sé Pero al final me ha tocado perder y me he tenido que tatuar esto Así que sí, en el vídeo de Plex podéis ver cómo me he tatuado Con todo el proceso, todo lo que ha pasado Pero lo que va a pasar ahora es que No me voy contento habiendo sido el perdedor, ¿vale? La verdad es que soy muy competitivo Así que lo que voy a hacer en el vídeo de hoy Lo primero que vamos a hacer es que Ángela reaccione a mi tatuaje Porque no lo ha visto Y lo segundo, vamos a retar a Plex A otro juego, el que pierda esta vez Se va a tener que tatuar algo muy gordo No sé lo que se va a tatuar él Porque no lo sé Pero lo mío yo creo que por las ideas que tengo Puede ser bastante jodido Pero de momento vamos a ver qué reacciones Porque, Jaime, tú que me estás grabando ¿Qué opinas del tatuaje? ¿Qué te parece? La verdad es que lo veo bastante tocho Pero, eh, mola, mola Dentro de lo que cabe para verme no está mal Sí, sí Este ha sido un tatuaje bueno Lo que se va a tatuar no sé quién en este vídeo Si Plex o yo No va a ser tan bueno Necesito que reacciones a mi tatuaje No te asustes porque está bien Está bien Ha quedado chido ¿Quieres verlo? ¿Sí? No, no, me voy No lo quieres ver No te lo enseño, da igual Hacemos como si lo estuviera Venga poco a poco ¿Cómo se ve poco a poco, amor? Yo lo tapo Vale, tú lo tapas Vale, lo tienes, eh, lo tienes ¿Aví tú que es suave? Me han puesto una cosilla muy suave No, no, no ¿No lo notas? Como... Así, como de... Qué locura, ¿qué es esto? Amor Es muy guay Pero ¿por qué no lo miras? Amor, por favor, mírame el brazo Tú ves que es muy raro Pero el brazo es de las cosas guays Puedo ser el brazo de las cosas guays Tú sabes que aquí no me tatuaría Yo... No sé, algo raro Vale, lo mío es... Amor, por favor, reacciona No, está mal Está bien ¿Me he hecho un kurai? Sí, me he hecho un kurai Porque es como... Como tengo que unir estas cosas Pues he pensado... ¿Con Naruto? Sí, bueno, está en la parte de Luffy Pero bueno... Está muy rojo Porque mira, ¿qué voy a decir? ¿Qué? ¿Aprobamos? ¿La apruebas? Ahí está Pues amor Has aprobado el primer tatuaje Pero te tengo que comunicar Que ahora me voy a hacer Otro tatuaje Me voy a enfrentar a Plex No sé aquí todavía Y el que pierda Se va a tener que tatuar Pero eso es solo al principio No lo sé No, no, no Amor, sí El tatuaje de aquí va más de cintura para abajo Así que... No sé lo que es No, todavía no lo sé Pero por joder a Plex Va a ser malo, seguro Va a ser malo Mira, no ahí Está tranquilo Está tranquilo No sabe el futuro que le espera No sabe el futuro que le espera Ahora vamos a ir a buscar a Plex Y a comunicarle lo que va a pasar en este vídeo Pero antes Os voy a presentar Al encargado De joderle la vida a Plex O de joderme la vida a mí No lo sé No sé para Vale, chavales Por aquí tenemos a Borja Que es el que me ha hecho este tatuaje Tendréis su Instagram en la descripción Esto lo has hecho de cintura para arriba Que eso me lleva los tatuajes posguais Pero de cintura para abajo no sé si lo has visto Pero tengo algo bastante caótico Y no me refiero a lo que seguramente estarás pensando Me refiero a los tatuajes Vale, lo que quiero decir es que de cintura para abajo me suele tatuar mierda Y ahora vamos a tatuar mierda Y la he hecho muy grande Tranquilo Es que es como la de la nave, tío Muy bien Me huele y todo, tío Me está viendo por mosca Eso ya lo tengo Eso ya lo tengo Voy a retar a Plex Al juego que decidamos Entre los dos Que mierda Tendrá que tener un tatuaje castigo ¿Estás preparado? Sí, 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 estoy preparado Vas a joder la vida a uno de los dos ¿Puedes con esa presión? Me encanta joder la vida Me encanta joder la vida Es el adecuado Vale, chavales Pues ya estamos aquí Con el colega Plex Que, bueno No me voy a decir por su curva Porque no estaba tan mal Pero Está guapo Era el hueco que faltaba por completar Voy a decir una cosa, un momento Lo más lógico que pongáis al revés Es que se os ve A mí se me ve más bajito Sí Soy su hijo quizás Sí Una cosa es que Lógicamente Plex Pues me ha dado la oportunidad De hacer una revancha Y yo le voy a dar la opción Bueno, te voy a dar la opción a ti De que tú elijas En qué nos revanchamos ¿Revancha? ¿A qué quieres jugar? ¿A qué quieres que te ganes? Vale, yo veo bien Jugar al Clash Royale No, pero ya he visto tu nivel Está muy viciado O sea, tú sabes Tu nivel lo llevas en la piel Tú vas a elegir Lo que yo me voy a tatuar Si pierdo Y luego yo voy a elegir Lo que tú te vas a tatuar Si pierdo Está el pájaro Y quiero decir Que si ese Gaporni Se escapa Consigue escaparse Tienes que tatuar al pájaro He pensado En que te tatúes el nombre De una persona No Solo me podía tatuar el nombre de mi madre Porque es eterna ¿El de tu madre está tatuado? No Pero es el único que me tatuaría en la vida Ya, pero es que si lo haces con gusto Lo sabes Claro Pero es el único que me tatuaría en la vida Mira su mirada amor No lo estás entendiendo ¿Verdad? Y su nombre Que la está guay Es buen nombre Escúchame, escúchame Escúchame El número de Ángela A ti que te gusta tanto no El Clash Royale Te tatúas la cara Del castillo este que hace el Gigi Te tatúas No, a ver, a ver Si yo me tatúo a Ángela Te tatúas el puto Clash Royale A ver, a ver Y porque no se puede meter sonido Si no te lo metería En plan que Que toques y suene Y haga yo Pero vale Ya estamos de acuerdo los dos Yo por mi parte Acepto en caso que pierda Es que lo tengo muy goreo Amor tío Y tú aceptas tatuarte Al señor Gigi Chavales Creo que esto es muy loco Vamos a testear Estoy nervioso Porque hay muchas cartas De las que me pueden salir aquí ¿Ves? Como estas Que yo no conozco Y no sé cuáles son las buenas Uff Estoy muy nervioso No te lo voy a negar Estoy fatal Estoy fatal Estoy poniéndome cartas Que no he usado en la vida Amor es que ya tengo la esperanza Que te tatúes mi nombre Mira lo bueno que puede pasar Es que si pierdo Ángela por lo menos Estaba contenta conmigo Por perder A ver si me hará raro Es que mi nombre es feo Empieza la partida Hay gente mirando Ahí hay espectando Sí, ahí hay espectando No sé bien Hay alguien que está activo Por la zona Vamos a chilear Esto toca las narices Pero es que no puedo empezar Con casi otra cosa Que tengo que ir poco Que fuertecillo La verdad Vale Me parece incluso ir un tan fuerte Ya de primeras Que sea muy buena opción Pero ahí vamos Ahí vamos Ok, 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 ok Bien Eso parado sin problema Mago de llero que no ha subido por cierto Vale Vale Mago de llero también Está ahí chileado por la zona Esto chill Ah, bueno Ah, bueno Vale Vale, bueno No está mal eso Vale, vale ¿Qué es eso que me has echado, bro? Para cuando me irás con esto Casi toca la torre, tío Vale No, no llega Tío, no llegas No vas a llegar Sí, mira cómo va Mira cómo está dando No No Ya de buco el credo Ah Viva No, 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 no Amor Ángela que ya Ya se está poniendo la A en su cuerpo De momento tenemos la A De momento tenemos la A en mi body Vale Yo sé que Ángela en el fondo me lo está agradeciendo Es mantener la calma Por lo menos De eso para tocarte la torre Por lo menos Es que a ver, un jiji jaja sinceramente en el cuerpo me rayaba mucho Vale, vale, vale Bueno, va en conjunto con tu otro dato Cuerpo Amor, amor, ¿me estás dando ya por perdido o qué? Y sinceramente lo veo bastante chungo la verdad Sí No Porque viene todo gigantísimo Vale, vale, vale Y encima creo que va a ser ni más ni menos que un tres coronas Vamos a intentar que no, vamos a intentar que no Pero tú ¿por qué tienes tantas cartas? ¿por qué me viene tanta gente? Vaya mazo, vaya mazo te has hecho, tío Vaya mazo Chicos ¿Has ganado? Yo de verdad ¿Tenías esperanzas de ganar amor? La verdad, sí A ver, sentía que mi parte En verdad te has jugado sabiendo que lo ibas a ocupar Lo ha hecho especialmente, era una excusa Creía en el efecto sorpresa de que hacía mucho tiempo que estaba entrenando Y creía que podía ganar Pero sí que me da que al tener que elegir las cartas Yo había cartas que no había llegado en mi arena, todavía no estaban La verdad pues ¿Pero qué estás diciendo bro? Si era una triple elección Nos daban cartas a los dos para elegir Sí, pero cabrón Pero tú estás elegiendo cosas Los ojos son súper tochas A mí me salen para elegirla pero no las conozco Y me cojo el de la espadita Mira, voy a ser buena gente Te doy la opción de No, tatuarte tu nombre y te tatuas el mío Eh, amor Eh, no sé Pero es más que Creo que Crufix también lo tiene por no repetir, ¿sabes? Pero bueno, te voy a dejar que elijas tú el tamaño El tipo de letra Y el idioma Ya, si quieres El idioma El idioma ¿Y no te apetece tatuarte a Plex como yo? Eh, no No, la verdad que no La verdad que tatuarme a Plex Eh, después de la rauta que me acaba de hacer No quiero recordar esta Ya me acuerdo de todo a veces y me duele Pues como para acordarme también Bueno, pero te pienso que cuando veas un hombre Te acordarás no solo de ella Si no también de ti Sí, que aquí también Hostia Indirectamente Amor Es que lo ha hecho expresamente para tatuarse mi nombre Si sabía que vas a perder Amor, si tú quieres creer eso esta noche Me parece muy bien Pues que ella está contenta Ya, pero si que el rayado soy yo Amor, el rayado soy yo ¿En serio te hace feliz que me tatué a tu nombre? No sé ¿Tú te tatuarías el mío? Pues ya está Es que aquí está Te me estás contando, tío Te me estás contando Qué bueno, lo he dicho seco Vale, chavales Estamos debatiendo donde lo podemos hacer Ángela no le gusta ese sitio No solo quiere que me tatúe su nombre Sino que me lo tatúe en un sitio Quiere que me lo tatúe en los brazos Ella lo puede ver Y la gente lo puede ver Y todo el mundo lo puede ver Amor, tú quieres verlo Tú quieres verlo Pero es porque la zona de esperanza Es de la de la mierda Sí que es verdad Que yo siempre lo defiendo Como que de las cinturas para abajo Me tatúo por tontería Claro Y de cintura para arriba No soy una tontería Para mí soy una tontería No está raro No eres para mí una tontería, amor Pero no Amor, llevas conmigo Un puto año y pico Por una tontería No, que no es eso, amor Tú no lo entiendes Pero tatuarme el nombre de alguien Es como Joder, tío Yo sé lo que quiero Me está poniendo el lado De la niña del pozo Bueno, no pasa Y del mini Groot Mira qué mono ¿Debajo del Groot? Que te doy es No tatuarme tu nombre completo Una A Y tú eliges el sitio Una A Que me recuerda a ti Que tú sepas que eres tú Y eliges tú el sitio Mientras no sea la frente Ni la cara Ni nada La A te va a hacer más ilusión No es que me va a hacer más ilusión, amor A mí llevar el nombre de mi novia Pues no O sea, mientras sea de mi novia De putísima madre Lo llevaré muy feliz Pero si algún No es que se pueden pasar mil cosas Amor Es que es que Es que es muy raro Vale, chavales Estoy empezando a notar El pinchazo Vamos al lío Vale, amor Ya está el tatuaje hecho Lo estás viendo Yo lo estoy viendo ¿Qué tal lo es? Antes de que lo vean ellos ¿Te gusta? Vale, chavales Ya tengo el tatuaje en la pierna Y bueno Creo que ha quedado Es muy loco Es muy loco Este tatuase el nombre de alguien Nunca lo había hecho Y bueno Os lo voy a enseñar No me voy a enrollar más Chicos La primera vez que hago esto Llevo el nombre de Ángela En mi piel Si algún día Dios no quiera Lo dejamos Pues bueno Estas serán las consecuencias Y nada, chavales Hasta aquí El vídeo de hoy Yo solo quería Hacer que Plex se tatuara O sea, tener la revancha Tal esperado Pero no solo me llevo Un curai Sino que también No voy a jugar A nada con nadie más Porque lo mismo Acabo Pues yo que sé Con otra Pero en la fruta Chavales Ahora viene cuando la matan Lo que vamos a hacer ahora Es voy a llamar A mi madre Y a mi padre Y van a reaccionar al tatuaje Mis padres nunca han tenido Problemas con mis tatuajes Nunca me he tatuado El nombre de una chica Ni de una novia Ni de nada No sé yo hasta qué punto Le va a hacer gracias A mi madre es como yo Y así que lleva un tatuaje Lleva mi nombre En todo el cuello Lleva mi Pero piensa que Que solo Se tatuaría mi nombre Si me ha dicho que solo Me tatuaría el suyo No sé si lo vas a sentir Como una traición Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Creo que después de la llamada Me voy a tener que tatuar El nombre de mi madre De la culpa que voy a tener Pero bueno No me voy a enrollar más Vamos a llamar a mi madre